estimados amigos para los amantes del tango y el sonido del bandoneón quiero dedicarles un tango muy lindo un tema colombiano que se llama lejos de ti espero que disfruten de este vídeo y me sigan en esta aplicación para seguirles haciendo más música muchas gracias ahí les va hoy que la lluvia triste siendo esta la noche y las nubes en derroche tristemente vio pasar la que a mi mente la que lejos está a mi lado el cruel destino aborjado solo por verme llorar a veces pienso que jamás tu desventura la causa de mi amargura que no puedo soportar quiero estar al lado de ella para decirle que es bella para decirle que nunca podré dejarla de amar pero estoy lejos de ti sin saber cómo estará estarás pensando en mí o no lo recordarás solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón muchísimas gracias a mis seguidores